Si usted me pregunta a mí antes de ver este entrenamiento ¿Quién trabaja en el ataque a la selección Colombia? Yo diría que o sea, ¡Uy, qué golazo! ¿De quién es de Muriel? Si usted me pregunta a mí antes de ver este entrenamiento ¿Quién trabaja en el ataque a la selección Colombia? Yo diría que o sea, ¡Uy, qué golazo! ¿De quién es de Muriel? Si usted me pregunta a mí antes de ver este entrenamiento ¿Quién trabaja en el ataque a la selección Colombia? Yo diría que o sea, ¡Uy, qué golazo! ¿De quién es de Muriel? Si usted me pregunta a mí antes de ver este entrenamiento ¿Quién trabaja en el ataque a la selección Colombia? Yo diría que, o sea, uy, qué golazo de aquí, es de Muriel.